The Entity o El Ente es una película de 1982 dirigida por Sidney J. Fury y escrita por Frank De Felita adaptando su propia novela del mismo nombre. La película cuenta la historia de Carla Moran, una madre soltera con tres hijos que comienza a ser acosada sexualmente por una entidad maligna. Cuando Sidney Fury leyó el guión no lo consideró una película de terror, sino una de suspenso sobrenatural. Él asumía que las películas de terror eran slashers sin contenido y él quería alejarse lo más posible de eso. Cuando le comentaron que la historia estaba basada en un caso real, decidió no investigar sobre este caso ni ponerse en contacto con las personas envueltas en éste. Pensó que si lo hacía se volvería un escéptico y perdería el interés por la historia. Ni él ni Barbara Hershey se pusieron en contacto con las personas vinculadas a ese suceso. De Felita se inspiró en el caso de Doris Bidder, una mujer que alegaba haber sido atacada sexualmente por una entidad sobrenatural en el año 1974. Al buscar una actriz para el papel de Carla Moran, se tuvo en mente a varias actrices, incluyendo Sally Field, Jane Fonda y Beth Midler, pero las tres rechazaron la oferta. Quedaban solo 10 días para comenzar a filmar y Barbara Hershey se mostró interesada en el proyecto, pero le preocupaba la escena donde aparecería desnuda. El director Sidney Fury le aseguró que esas secuencias se lograrían utilizando prótesis, maniquíes y dobles de cuerpo. Recordando su casting, Hershey dijo que estaba muy asustada, no sabía cómo sería editada ni comercializada esta película, pero sabía que Sid Fury veía potencial en esta historia para acercarse al tema desde un punto de vista humanista y psiquiátrico, y sintió que valdría la pena el riesgo. Ron Silver fue elegido como el Dr. Snyderman, un psicólogo que cuestiona la naturaleza sobrenatural de los ataques de Carla. Fury había pensado originalmente en Greg T. Nelson para interpretar al novio de Carla, pero el productor Harold Schneider se negaba rotundamente a contratar a Nelson. El actor luego aparecería en Poltergeist, otra historia sobre un ente sobrenatural que acosa a una familia. La película se comenzó a filmar el 30 de marzo de 1981 durante un periodo de 10 semanas. Los exteriores de la casa de Morán fueron filmados en una casa del segundo en California, mientras que se construyó un set en Los Ángeles para las escenas en interiores. Estilísticamente, Fury y su fotógrafo Stephen Boren emplearon un uso frecuente de primeros planos y ángulos holandeses. Estos son los planos que se realizan con una inclinación de 25 a 45 grados. El rodaje se detuvo temporalmente cuando el actor David LaBiosa se rompió accidentalmente la muñeca mientras filmaba una escena en la que es arrojado hacia atrás por la entidad. La lesión de LaBiosa resultó en que éste fuera removido de varias escenas. En el guión había una subtrama que involucraba sentimientos incestuosos entre Carla y su hijo. Una secuencia mostraba a Carla fantaseando conquistarle la virginidad a su hijo. La LaBiosa comenta que se filmó una escena en la que Carla observa a Billy sin camisa, lo que insinuaba esta subtrama, pero la escena no aparece en la película. La mayoría de los efectos especiales se lograron con métodos prácticos y fueron supervisados por el creador de efectos especiales Stan Winston. Por ejemplo, la escena en la que el cuerpo desnudo de Carla es manoseada por la entidad fue filmada utilizando un maniquí de látex con ventosas en su interior que permitía a los operadores manipularlas para que aparecieran como si los dedos estuvieran presionando su piel. Mientras su cabeza asomaba, el cuerpo de Hershey estaba escondido debajo de la cama. La creación de este cuerpo de muñeca le costó la producción 65.000 dólares. Esta sería una de las últimas producciones realizadas por American Cinema Productions antes de que se declarara en banca rota en diciembre de 1981. La película se estrenó en Reino Unido el 30 de septiembre de 1982 y fue recibida por protestas de grupos en defensa de los derechos de las mujeres que consideraban ofensiva la película debido a su representación gráfica de la agresión sexual. Por estos problemas, Tony Century Fox decidió estrenar la película en Estados Unidos recién el 4 de febrero de 1983 pero con pocos anuncios publicitarios. Recaudó 3.7 millones de dólares durante su fin de semana de estreno pasando un total de 13.3 millones. En respuesta a las protestas contra la película, la estrella Barbara Hershey respondió públicamente diciendo a un reportero La banda sonora de este film estuvo a cargo de Charles Bernstein, quien luego reutilizaría elementos de esta composición para la película A Nightmare on M Street. Se desarrolló una adaptación para videojuegos en 1982 para el Atari 2600. Aunque nunca fue lanzado oficialmente, un prototipo jugable se puede encontrar en línea. Las críticas iniciales fueron tan negativas que Barbara Hershey pensó que era la peor decisión de su carrera haber aceptado este papel. Aún hoy prefiere no hablar demasiado de esta película. Según el director, Barbara Hershey aceptó hacer este papel porque en ese momento estaba en quiebra. Aún así, reconoce que hizo un trabajo formidable. Muchos críticos se quejaban del aspecto increíble del final de la película. Sidney Fury, el director, ha comentado que no puede defender ese tercer acto. En ese momento estaba en el guión y él lo filmó tal como parecía escrito. En una entrevista con la revista Rumorg, comentó que posiblemente si hoy le ofrecieran el mismo guión con ese final, pediría que lo cambien. Aún así, reconoce que muchas películas excelentes cometen el error de arruinarlo todo en su tercer acto y que Lente es una película que sabe mantener el suspenso hasta ese final. En una nota con el diario The Guardian, el director Martin Scorsese demostró su aprecio por esta película y la colocó como la cuarta película de terror más aterradora de todos los tiempos, incluso por encima de Psycho y The Shining. En 1999, el director austríaco Peter Sernkowski hizo un video experimental mezclando escenas de esta película y creando una especie de pesadilla abstracta. El video se puede encontrar en YouTube con el nombre de Outer Space. El Ente es una película que sin haber sido un éxito en su momento, con el tiempo se volvería un clásico aterrador para toda una generación. Como homenaje, James Wan le pidió a Barbara Hershey que interpretara a la madre de Patrick Wilson en Insidious, otra película sobre una entidad que acosa a una familia. Gracias.